A, B, C, D. Hola, mis estudiantes. ¿Cómo están ustedes? Este es el señor P. Y estoy hablando con ustedes porque me gustaría ayudarte con su tarea de hoy. Muy bien, muy bien, mis estudiantes. Vamos a tener una competición. ¡Ah, en serio! Así es la verdad. Vamos a tener una competición en el futuro con el alfabeto. Pero ahora vamos a hablar en, ¡ay! ¿Cómo se delitrea la palabra? Bueno, y por este ejercicio, este ejercicio, no estamos levantando pesas, estamos, delitreamos palabras, ¿verdad? Pero por este ejemplo, este ejercicio, vamos a usar dos cosas. Número uno es el alfabeto, el alfabeto en el español. Y entonces, número dos es este poema muy bonita del señor Orlando Arrujo, de su libro Cartas a Sebastián, para que no me olvide. Y él es un escritor de Venezuela, de Venezuela. Vamos a empezar con este poema. Es muy bonita, muy bien hecho. Un amigo, Orlando Arrujo. Un amigo es el refugio de los miedos que sentimos noche y día. Alguien que te mira sonriendo cuando tú lo hieres. Un amigo te levanta cuando caes y no esperas saber que te has caído. Es como si de pronto estás solo y alguien te llama para decirte que lo esperes. Un amigo es el guante de tu corazón cuando hace frío. El bolsillo donde guardas las cosas que no muestras. El abrigo contra la lluvia del odio. Un pararrayos aun cuando no haya tempestad. Y una tempestad si en la calma te atormentan. Un amigo es el espejo donde tú eres él. No apagues esa luz y no le falles en cualquier oscuridad. Ah, sí, muy bonita, muy bonita. Vamos a usar este poema para contestar nueve preguntas. Bueno chicos, en Español 1 y Español 2 es muy fácil hacer ejercicios como ABCD y también vamos a decir ABCD. Pero es un poco diferente porque vamos a usar el contexto de la poema para litrear muchas palabras en el español. Hay, bueno, nueve palabras de la poema que vamos a litrear en dos formas. Bueno, número dos, bueno, por ejemplo, número uno es la palabra amigo. Un amigo es el refugio de tu corazón. Un amigo, bueno, un amigo es el refugio de los miedos que sentimos noche y día. Bueno, vamos a hacer dos cosas. El número uno es que en Español, por ejemplo, en Venezuela. Ay, ¿cómo se litrea la palabra...? Por ejemplo, estás trabajando con niños. Ay, señor, ¿cómo se litrea la palabra amigo? No recuerdo. Bueno. A M I G O Amigo No es ABCD. Es un poco diferente en el español. Bueno, ahora N O bueno, bueno, con amigo. A M E G O Amigo ¿Cómo se litrea la palabra? ¿Cómo se litrea la palabra? Es un poco diferente de cómo se escribe la palabra. ¿Verdad? Un poco, un poco diferente, un poco diferente, pero muy importante. Noche. Noche. Número dos es noche. Bueno, es muy fácil escribir la palabra noche, que sentimos noche y día. Pero Pero N O C H E Noche. Noche. Ah, es perfecto. No necesito pensar en la pregunta. Pero... Noche y día. Muy bien, mis estudiantes. Muy bien hecho. Bueno, ahora vamos a hacer algo un poco diferente. Ustedes necesitan escuchar, necesitan escuchar muy bien porque voy a compartir número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, solo en esta grabación. No voy a escribir las palabras como amigo o noche, pero voy a compartir las palabras aquí con ustedes. ¿Entienden? Bueno, palabra número 3. Palabra número 3. Palabra número 3. Es la palabra, 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 es, perdónme, es la palabra espera. Espera. Un amigo te levanta cuando caes y no espera. Espera. Número 3 es la palabra espera. Espera. E, es, pe. ¿Entiendes? Pero no es es como inglés, es diferente. Ten cuidado. Be careful. Ten cuidado. Palabra número 4. Palabra número 4 es la palabra, palabra, refugio. 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 Un amigo es el refugio de los miedos. Refugio, el número 4. Número 5, mis estudiantes. Palabra número 5. Es la palabra, cuando. Cuando era niño, me gustaba jugar al balancesto en la calle. Palabra número 5 es, cuando. 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 Número 6. Empezamos. Número 6, mis estudiantes. No es 5, es 6. Palabra número 6 es, levanta. Levanta. Un amigo te levanta cuando caes y no esperas a ver que te has caído. Levanta. Un amigo te levanta. Muy bien, mis estudiantes. Continuamos con el número 7. Número 7. Número 7. Espejo. Espejo. Un amigo es el espejo donde tú eres él. Espejo. 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 Como reloj, espejo. Espejo. Número 8. Número 8. Número 8. Vamos a ver. Luz. No es luz. Es luz. 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 Y la última palabra de la poema, un amigo. Número 9. Número 9. Es la palabra calma. Es muy similar a inglés calma, un cognato. Calma. Calma. Y entonces, la última pregunta a mis estudiantes es, ¿cómo se delitrea tu nombre? Ah, sí. Sí, sí, mi nombre es Sara. Muy fácil. Pero recuerden, chicos, es un poco diferente en el español, ¿verdad? Porque tenemos... ¿Cómo se delitrea tu nombre, mi amiga? Ah, bueno, es como... S-A-R-A. Sara. Es mi nombre. Muy bien, mis estudiantes. Si ustedes tienen preguntas, estoy aquí para ustedes. O simplemente estoy aquí para ti. Espero que tengan un bonito día. Pura vida a todos. Nos vemos hasta luego. Y si ustedes tienen preguntas, estoy aquí para ustedes. Nos vemos.